Con una santa misa en la catedral comenzará la festividad del Cuerpo de Bomberos en nuestro cantón. La Eucaristía está programada para el sábado 26 de noviembre a las 6 de la tarde. El miércoles 30 de noviembre la familia generaleña tendrá la posibilidad de compartir con los miembros de la institución en una actividad de proyección comunal que se llevará a cabo a las 6.30 de la tarde en el Parque de San Isidro del General. La gente está deseando como verdad ese tipo de actividades y que nos proyectan también a nosotros como institución y poder acercarnos también a la ciudadanía. En estos dos años que hemos tenido estas restricciones con el tema de la pandemia, pues sí, efectivamente nos ha alejado mucho de la comunidad y creo que es una fecha especial para podernos acercar a las comunidades. Para el Cuerpo de Bomberos compartir con la comunidad es uno de los pilares de su labor y aprovechar para impartir consejos de cara al cierre de año. También vamos a dar algunas charlas acerca de prevención, ¿verdad? Es importante que las personas para estas épocas de Navidad, como son las extensiones eléctricas, las luces navideñas, los arbolitos de Navidad, hayan algunos temas de seguridad, como los detectores de humo, como los planes de emergencias y qué mejor ocasión para dar estos mensajes de prevención a la población en una actividad tan importante como el 6 de diciembre. Para el 6 de diciembre se programó el reto navideño, una competencia que también se desarrollará en el parque de nuestro cantón y en la que usted puede participar con un regalo para un adulto mayor. De ellas la más importante es la que se va a dar el 6 de diciembre con el reto navideño. Algunos, como ya habrán conocido el reto que había en el Cuerpo de Bomberos años atrás, este año se decidió cambiarlo y participar un poco más a la comunidad. De tal manera que el único requisito que se solicita es que se done algún presente para el adulto mayor que va a ser recogido en el parque de San Isidro. Entonces con ese regalito que se reciba de las personas particulares podrán participar junto a los bomberos en el reto que se tiene establecido. Bomberos espera una gran respuesta por parte de la comunidad.